hola hola qué tal muy buenas tardes el día de hoy nos encontramos en esta gran arena arena gdl y el día de hoy me encuentro con un gran referee el día de hoy estamos con el buen hipócrita cómo estás el día de hoy bien bien y tú buenas tardes toda la afición que va a ver este vídeo buenas noches o buenos días dependiendo la hora que lo vean que andamos a la orden el día de hoy este estamos en un previo y quisiera preguntarte cómo nace hipócrita aquí como referee y cuántos años tiene de carrera pues es una carrera un poco corta apenas llevamos cuatro años el 30 de abril precisamente cumplimos cuatro años como referee como nace el personaje del hipócrita todo fue gracias a electrofobia que tenía una función fuera de aquí de la ciudad en agualuco del mercado si no me equivoco donde él me dice que ocupaba un referee entonces mucha gente critica a la hipócrita porque piensan que de aficionado me hice referee yo duré alrededor de unos 25 26 años dentro de la lucha libre pero inicié como staff en la arena olimpia pero él era el típico acomodador de sillas carga maletas recoge cosas que barría el que trapeaba el que empleaba años de ahí empiezo a aprender un poco de la lucha una que otra vez que entrenar no 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 te soy sincero nunca me subí a luchar de ahí me retiro me voy a lo que es el fútbol regreso otra vez a la lucha ahora como opcionado pero como la mayoría de las arenas o la mayoría de los luchadores ya me conocían gracias electrofobia te repito este que me da la oportunidad de subirme a referiar allá en agualuco el mercado y gracias al cosaco señor que era el dueño de la arena ramón corona ahí me dan la oportunidad para iniciar ya ahora sí continuamente a referiar todos los sábados estábamos ahí este de hecho el buen danny de selec 11 por ahí tenemos una entrevista que fue mi primera entrevista como referee y de ahí cierra las puertas de la ramón corona me abren las puertas en la verdugo nace señor este señor verdugo nace júnior me da la oportunidad de seguir referiendo ahí empiezan a conocer el nombre del hipócrita del hipócrita perdón me estaba acordando del niño desde hace rato porque tiene una forma peculiar para decirme hipócrita y como lo estaba corrigiendo ahorita se me quedó grabado perdón este de ahí brincamos a la arena roberto paz donde el señor shiru me da la oportunidad también me abre las puertas y ahora pues por acá por este lado en la gdl donde también me abren las puertas y es donde estamos de planta los sabaditos aquí estamos oye y cuál ha sido así como tu lucha que te ha tocado así estar de referida la más difícil de de estar no sé como el mero mero de cómo te podré cómo podemos que estas palabras y cuál ha sido la la más difícil ya que ha dicho el hipócrita sabes que esta canita para para actuar para para hacer el test de esa pues mira todas las luchas son importantes te lo voy a decir desde la primera hasta la última son importantes de las más difíciles que me ha tocado referir son por supuesto las de campeonato de las de máscara contra caballera o caballeras contra caballeras ya hemos tenido por ahí varias oportunidades donde nos nos toca referir esas esas luchas son de las más difíciles porque en verdad este pues cualquier error también de del refri puede acabar hasta con la carrera de un luchador no te repito todas todas las luchas son importantes desde la primera la segunda la tercera la semi la estrella todos son importantes para mí no hay una que diga yo hay este yo me quiero subir en esta o contarle luchadores o sea para mí es igual subirme desde la primera hasta la última y te repito las más más difíciles son esas son las de campeonato porque pues te digo a un error un error de del referee puede acabar con la carrera de algún luchador si es este en este caso alguna de máscara no siendo de campeonato pues al campeón lo puedes hacer perder su campeonato que a lo mejor tiene años ya con él y y por un error de el refri entonces siempre tenemos que estar pues ahora sí que al pie del de del callón de lo que está pasando y y no distraerse mucho no sé te ha tocado ver las luchas como la gente de repente se mete con el referí también por lo regular este si estoy un ojo al gato y otro al garabato pero pues te digo te repito todas son importantes la verdad que fue lo que te impulsó para ser referí y qué es el que es la satisfacción más chida al decir sabes que me encanta ser referí que cuál es la satisfacción que te llevas después de la función que que termina o después de la lucha que en la cual has estado pues mira este como todo niño no es el sueño de la lucha libre nace desde pequeño yo me acuerdo veía las luchas en el canal 4 a las a las 8 de la noche siempre los lunes la pasaban la de la coliseo de aquí de guadalajara y de ahí empieza el amor por la lucha libre cuando entro a la secundaria resulta que un compañero era hijo del dueño de la arena olimpia él era el gran genio este él me invita a las luchas y es como me hago parte del staff de la arena olimpia este de ahí las campañas de los políticos pues hacían las funciones en las calles y yo era de los que armaban el ring y de ahí me empieza a gustar mucho la lucha libre te digo si entrené una o dos veces nunca luché muchos me dicen que por qué no este la neta los entrenamientos son muy duros para la gente que no cree en la lucha libre los que dicen que es falsa los invito a que vengan aunque sea un entrenamiento para que vean que desde el entrenamiento está canijo entonces ya luchar pues la verdad si está cañón no me dicen que a lo mejor le tuve miedo quizás sí este quizás sí me dio miedito por los golpes que de repente se dan por mi mismo compañero que me invitó este a participar ahí de staff yo lo veía como de repente las rodillas las clavículas el codo la muñeca te quebran algo sí 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 o simplemente que se lastimaba ¿no? este de ahí nace el amor por la lucha libre de referee la satisfacción al bajar del ring es este que la gente se vaya contenta que mis compañeros luchadores hagan lo mejor que pueden hacer y lo mejor que saben hacer que es luchar y que la misma gente te diga ¿no? cuando vas bajando oye una foto o sea la neta es una situación muy muy padre que a veces a veces me dicen oye que sientes cuando te piden una foto la neta se siente muy chido porque a pesar de que no soy una figura como por decir así pública hablando ya en este caso que viene el señor máximo el señor este porqui no soy tan famoso pero si se siente muy chido ¿no? que te pidan una foto fíjate que es muy padre y nosotros como medios pues te agradecemos el tiempo que nos brindas a toda esta bonita gente de aquí de Arena GDL también nos han abierto las puertas estoy muy contento de estar aquí contigo y con toda esta bonita gente y el día de hoy pues hay que invitar a la gente a que venga a disfrutar las luchas todos los sábados aquí a Arena GDL y el día de hoy viene un evento muy bueno ¿verdad? sí así es ya que ahorita a las seis y media va a haber convivencia con el señor Porqui la figura de triple A del Consejo Mundial viene Máximo y viene Rayman, viene Pocaguayo vienen varias figuras por también mencionar a los compañeros locales que es Cayu, Titan, Obelisk, Cometa, Delirio, Streamfly, Dalia Negra vienen bastantes elementos muy buenos la verdad la función se va a poner muy muy bien y para la gente que vino la semana pasada y que le tocó mojarse un poquito les puedo asegurar que hoy ni la lluvia nos va a detener porque ya arreglamos, ya pusimos por ahí este acomodamos para que no se moje nadie y hasta ahorita la lluvia nos está facilitando las cosas neta déjense venir todos los sábados a partir de las ocho de la noche funciones en la GDL y qué mejor con su amigo el referente Hipócrita arriba de Rini Partiendo Justicia así es pues yo soy Yoni Martínez Hipócrita el día de hoy estoy muy contento ¿de dónde eres? ¿de aquí de Guadalajara? orgullosamente ¿de aquí de Guadalajara? ¿y cuántos años tienes de edad? de edad tengo 43 años 43 años así que toda esta bonita gente y a las personas que a los chavos, a los jóvenes que quieren practicar este deporte pues arrímense con los que saben pónganse a estudiar porque también para eso se estudia para luchador se estudia y pues también coman sano y sobre todo pues también cuídense mucho porque fíjense que esta ha sido una de las arenas que ha tenido todas las medidas de sanitización y han estado cuidando toda la afición así que de mi parte está muy chido es un gustazo estar aquí contigo lo repito igualmente y espero que no sea la primera y la última el día de hoy fue un poquito cortita la entrevista pero me encantó estar aquí platicando contigo conocer cómo empezó Hipócrita cuántos años tiene Hipócrita en este rollo porque ojo todos los que están aquí son importantes tanto como el luchador tanto como el referee porque ellos son los que llevan a cabo este bonito deporte y sin ellos la lucha pues no sería nada ¿verdad? así es no pues al contrario muchas gracias por el espacio que me das y mandarle un saludo a mis tres hijos él es Joshua Lisandro y eh a Huzlan a mi sobrino Arturo también este que también le encanta la lucha libre y sí como lo dices a todos los niños que quieran venir a aprender lucha libre a los adolescentes adultos también porque no a lo mejor a lo mejor ya no para luchar a lo mejor como ejercicio como deporte le sirve este como defensa personal también déjense venir y acuérdense a todos los niños siempre les digo coman frutas y verduras háganle caso a sus papás estudien porque si no van a acabar como referido nada de eso pues de mi parte ha sido todo muchísimas gracias estoy muy contento de estar aquí en Arena GDL yo soy Joni Martínez y estamos aquí en Lucha Libre Seleconce ánimo esto se acabó señores ¡Gracias!